Buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letras Rojas Carmesí Hoy estamos de vuelta con este grandioso título, este grandioso juego En el cual vamos a hacer nuestra casa, que ahora mismo estoy comenzando, por cierto Y lo voy a tratar de hacer lo más chiquito posible, por el momento, claro, obviamente Y bueno, a empezar Por cierto, esta parte la vamos a dejar doble cara Va a ser una casita, como una chocita, ¿viste? Así, tranqui Bastante tranqui, porque yo usualmente construyo así unas bestialidades de casas de solamente 5 bloques Ni siquiera ni construyo casas, ¿qué se creen? ¿Qué más? Voy a ponerle un piso de piedra, así no puedo dormir nada Qué absurdo Y nada más, vamos a hacerlo así, luego le pondré vidrio Ya que tenemos en la otra, en el otro lugar donde tenemos cosas, ¿no? Tenemos vidrio y todo eso, así que ahí nomás vamos a conseguir la arena Muy bien Esto va por aquí Y arriba Yo creo que solamente hay Este... Madera le voy a poner por el momento, claro Vamos a poner un poco de piedra para que se pueda distinguir desde lejos Al menos eso le demos A mí me gustaría que tenga así como... Como una vista al cielo, ¿no? Así, tipo... ¿Cómo se diría? Que tenga vidrio, ¿viste? En la parte de arriba Así podemos ver las estrellas cuando estemos por dormir y todo eso Creo que estaría lindo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así Un poco fea la casa Para qué te voy a mentir, está horrible Ahora que la veo mejor, está horrible Vamos a quitar esto Vamos a hacerlo de doble puerta Porque si no queda muy fea Y bueno, vamos a poner también de esta madera Por cierto, esto lo vamos a poner aquí Y vamos a hacer unas puertas Cuatro para ser exactos Muy bien A trabajar Esto por aquí y esto por aquí Muy bien Y ahora Esto por aquí Y esto por aquí Muy bien A ver ¿Esto qué es? Oh, bueno Este es algodón A estos bichos Les voy a poner más pastito Por cierto Parece que ellos no pueden comer solos el pastito Tienen que sacarle Agua también le voy a poner No voy a hacer que se mueran de sed y eso Que no sé cómo andan las mecánicas de este juego Pero agua también le voy a poner A ver, voy a subir A ver, bichitos No sé cómo son ustedes Pero les voy a poner agua Porque soy buenísimo Para que se vea más real Les voy a hacer un Obviamente esto lo voy a ampliar O capaz que lo haga en otro sitio Este corral Pero así no lo quiero dejar así Todo feo ¿Viste? Y cultivos Cultivos también vamos a poner Por cierto Vamos a dormir aquí Esta noche Para que podamos Podamos spawnear acá Por si llegamos a morir En el camino Cosa que creo que no va a pasar Ni de locos Ni de locos, chicos No creo que pase Nunca podía haber estado tan seguro de algo Cuando lo digo No vamos a caer Cuando lleguemos Por dentro vamos a poner Unas lucecitas Por ejemplo Aquí Y aquí Y Aquí Y aquí Está puesto horriblemente Ya lo sé Ya lo sé, chicos No me molesten Por favor ¿Qué más me faltó? Aparte de todo Todo lo que me debería Debería de tener Por cierto Acá tenemos mucho Mucho espacio Vamos a explorar un poquito ¿Qué hay por acá? Mira, acabo de ver Este Cosa que podemos cultivar Un oso Muy bien Y Todos los NPC Que no necesito Más lobos Muy bien Ahí están Las vacas Todavía Escucho patos Cosa que No me sirve Tampoco Vamos a matar A este lobo Porque Mira Tenía a su amigo Acá Y hay otro Más Siempre van En manadas Estos animales En tu casa Tú 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 no te Escapas Tú Tú Nadie Como Ahí está No se muere Ok 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 Vamos a buscar centeno Obviamente trigo también Todo este lago Lo voy a hacer Mi zona de cultivos ¿Por qué? Porque Porque quiero Y porque puedo Claro que sí Un osito ahí Un oso Muy Encariñoso Un oso Muy desagradable Diría yo Aquí te tengo Tu cariñito No está viniendo ¿Verdad? No A ver A ver A ver Vaquitas Ya sé que tienen hambre Necesito dormir Ya lo sé Mucho trabajo Bueno Anyways Vamos a hacer una Claro Vamos a hacer un Uy uy Que he hecho No Vamos a hacer un Un cofre Vamos a hacer un cofre Porque lo necesito Porque lo necesito Por aquí Bien Vamos a cerrar esto Y vamos a guardar aquí las cosas Antes de que Nos derrumbemos Del sueño Y no podamos después Este A ver A ver Que más es importante Aquí Esto también La cubeta de agua Uy me da Me da un poco de miedo Abrir la puerta ahora Esta puerta estaba abierta Casi me duermo Ok Vamos a dormirnos En el suelo Perdón Como dije en el episodio anterior Me estoy recuperando De una fiebre Lo siento mucho Pero bueno Es lo que hay Amigos Lamentablemente Es lo que hay Yo quisiera Recuperarme así Al instante Pero no puedo No puedo Muy bien ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Acá está por podrir. Mira, acá tengo la salitre. ¿Y la carne? La carne se me pudrió, ¿no? Muy bien. Muy bien. No, acá está la carne. Sí, acá está la carne. Pero no voy a comer carne de nuevo. Vamos a comer un pollo. Espero que ese pollo esté bien. Ah, sí, sí, sí. Cierto, cierto. Una pala. Vamos a hacer una pala. Que no tengo piedra tampoco. Ok. Perfecto. Vamos a guardar la piel del oso. Oso que no matamos. Vamos a hacer otro cofre. Tú, 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 tú. Y ahí está. Muy bien. ¿Qué más? No, esto lo vamos a llevarlo para darle a comer ahora a las vaquitas. Y creería que nada más, ¿eh? Ah, nos vamos a llevar esto, sí. Y el pico. Listo. Vamos a tratar de comer una... Una sopa de carabaza ahora. A ver. Vaquitas. ¿Cómo andan hoy? ¿Todo bien? Mira, tienen un montón de pasto, pero a ustedes no se les ocurre sacar, ¿eh? Tienen que hacer algo. No todo va a venir servido. Por cierto, si yo les doy centeno o algo así, se reproducirán. O así nomás, ley de naturaleza. No sé nada, ¿eh? Qué bárbaro. Ahí está la vaquita tratando de escapar. Mira, no comieron nada, ¿eh? Ok, chicos. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Porque yo les iba a decir que podríamos haber hecho ahora una sala de cultivos. Pero me voy a demorar un montón, ¿ven? Me voy a demorar un montón en sacar cada tierra que necesite. Y no va a rendir nada. A ver, yo creo que ahora podría aprovechar, en el día siguiente, claro, para ir a la cueva a casa y sacar todo lo que necesito para este nuevo hogar. Ya que te hemos guardado aquí el lugar del respawn. Vamos a hacernos también un barco. Hubiera sido buenísimo encontrar un caballo acá, pero mi suerte es terrible. Por el momento. Vamos a poner esto así. Mira, ya estoy haciendo esto, que no debería estar haciéndolo. Ya se me están acabando todas las herramientas. Por eso lo voy a ir. A ver. ¿Para qué dejo tantas puertas abiertas? Ahí está. Muy bien. Ah, cierto, cierto. Vamos a poner esto así. Y necesito salitre ahora. Salitre. Esto por aquí. Esto vamos a dejar aquí. Aquí está el salitre. Flash. Flash. Y flash. Listo. Ya está con salitre. Ahora sí a cultivar. Cultivar lo bueno. Ay. Esto. Bien ahí. Perfecto. Yo creería que... Que eso es suficiente. Ay, mira. Justo me dio uno. No sé si las vaquitas se reproducirán con eso. O... A ver. Voy a probar. No. Con esto los golpeo. Coman, coman, coman. Que estén bien gorditos. Hay un huevo ahí, mira. Aquí. Los toros se enojaron, viste, cuando saqué la leche. Esos lobos no me gustan nada. Muy bien. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es dormir y me voy para la expedición. Para allá. Para volver a nuestros anteriores ranchos. Y listo. Así que nos vemos y hasta la próxima. Un gustazo. Un saludo a todos y chao, chao. Un saludo a todos. Gracias.